yo soy bastante adicto y esto va a ser un vídeo para el tarman robin fabricado por tus estudios para metas log 3 pero antes de comenzar el vídeo la de las manos y regresas y ya con las manos el momento ideal para que les me gusta el vídeo te suscribas a este canal que es a big bad toy store puntocom si deseas conseguir esta figura o cualquier otra de metal slot 3 que están en preventa o ya disponibles en el mercado ya está conseguí gracias a mi hogar y cacarín que me vendió un lote de figuras de esta compañía de esta serie así que muchas gracias a mi hogar y plastic maniac acá en colombia la está partiendo en realidad es la segunda figura que revisó ya esta línea aquí el tarma el amigo tarma es la segunda de la línea y me encanta este empaque es como la cajita donde salen para seleccionar los jugadores al principio del juego es como de metal en la m3 allí tiene como un esculpido que simula ser metal junto con la pintura y algunas abolladuras me fascina de un cartón bastante duro no es metálico obviamente y por atrás tenemos allí cierta información yo inicialmente pensé que esta compañía no tiene licencia porque tiene snk y algunas otras licencias en la compañía de legitimidad muy bien allí la información arriba tenemos como un estampado o digamos que una imagen bastante tenue de tarma allí sobre lo que simula ser metal muy sencillo le paquete pero me encanta el concepto va bastante ajustado con lo que sería una caja de municiones del ejército norteamericano sé que está muy bien el concepto sobre todo por esa ventana allí arriba que nos permite ver la figura muy bonito el empaque en magnética la puerta se abre y nos deja ver el interior lo cual está compuesto de un blister de dos niveles con bastantes accesorios que vamos a estar revisando acá sin ningún tapujo y por supuesto viene con un manual y una base el cual siempre le recomiendo que revisen a dedo y ya con nuestro tarma fuera del empaque o decir que si rossi me gustó tarma me ha encantado los colores saturados tan fenomenal el rostro la mirada me han gustado mucho obviamente es muy similar en cuanto al resto de la ropa y todo pero los colores están fenomenales creo que este verde para el pantalón y café con las botas funciona muy bien las botas tienen igual detalle el pantalón es muy buena tela la camiseta interior es blanca al igual que la de rosy obviamente son personajes de videojuegos donde la idea es que sean iguales fíjense los brazos también tiene la curvatura en el codo que fue lo único que nos gustó de aquella versión en este caso las muñequeras son como de cuero pero son marrones o bien son plásticas y bueno hay que aprender a vivir con estos codos así porque lo único feo que tiene la figura que es una chulada fíjense este rostro de tarma y con mucha actitud mucho detalle el cabello también tiene un buen esculpido allí las patillas el tono de piel me fascina y me gusta que esté bastante bien en tono en todas partes como los brazos y el rostro en cuanto a los bolsillos de pantalón son todos funcionales al igual que la correa que también es como de una piel que simula ser cuero el chaleco también tiene bolsillos con botones funcionales bueno el bolsillo son funcionales son de mentiras al igual que el pantalón piense que podemos abrir aquí guardar cosas allí lo cual está muy bien porque hay monedas y cosas que podemos tener siempre encima en la figura las botas tienen un muy buen trabajo hay suciedad en la parte inferior muy bonito detalle esta figura con mucha calidad todo creo que la tela está de muy buen metraje vamos a levantar acá para que vean allí cómo se pega la camiseta y todo muy bien la verdad el chaleco inclusive tiene las medidas perfectas no hay ningún hilo por fuera ni de digamos que un mal acabado siente muy firme toda tela se siente al pelo muy muy bien la verdad que esta figura no solamente luce bien sino que se siente muy bien no podemos ajustar como nos guste pero fíjense que el fit es bastante bueno y se siente muy comiquera porque es como una versión cómic de el personaje videojuego al menos así lo interpreto yo me gusta el tono de piel ya lo había comentado y creo que está muy bien pintado también el rostro todos los bolsillos tienen buen tamaño buen todo la verdad que estas figuras tienen muy pocos detalles que mencionar como negativos más allá de los codos que no me gustan pero están bien la cabeza vamos con la articulación y que se mueve así hacia adelante con ayuda del cuello que el cuello la verdad que no ayuda mucho hacia arriba o atrás tiene inclinación lateral hacia ambos lados y por supuesto movimiento circular para los brazos no hay mariposas sino que hay un bolso y largo que va hacia adentro fíjense aquí lo podemos ver cómo se mueve a pesar que una mariposa tiene cierto movimiento rota sin problema abre más de 90 hacia el lado giro en el bíceps doble articulación en el codo la mano está en un pin que da vuelta así que vamos a rotarlo también se puede mover hacia delante o atrás rotamos inclinamos rotamos hacia arriba y abajo corte en la fragma y en la cintura ambos se van a mover vamos a ver bastante bien hacia adelante bastante que se ve aquí atrás muy bien así es atrás también fíjense lo bien que se mueve arriba tenemos rotación tenemos inclinación lateral y movimiento circular muy bien muy firme todo al igual que en la cintura rotación inclinación lateral y movimiento circular todo muy firme para las piernas tenemos que abren así hacia los lados además tenemos una rotación ahí dentro del pantalón que está bastante bien ancho así que ahí va a rotar sin ningún tipo de problema o ir hacia detrás así hacia adelante doble articulación en la rodilla giro la bota el pie baja así sube así además hemos inclinación en el pie la cual es suficiente la que las botas no tienen la mejor articulación pero son grandes y funciona bastante bien de una bota se siente un poquito grande pero como es un personaje digamos que no realista pues no está nada mal ya que yo soy malo posando pero aquí abuelo de pájaro hablando con ustedes podemos poner la pose de combate con facilidad la articulación está bastante funcional donde la hay además siente muy firme así que manipular estas figuras desde el punto de vista de la tela y los cuerpos que hemos usado siente de mucha calidad por los acabados de más que la pintura todo está en punto la figura con este rostro puesto directamente en el empaque incluye este otro bastante sonriente que me fascina además viene con tres pares de gafas lo cual por supuesto se pueden poner en cualquiera de ambos rostros por supuesto hay que ponérselos un par de puños que viene con la figura directamente en el empaque un par de manos para su tener accesorios que ya vamos a ver cuáles son una mano izquierda con el pulgar arriba para darle like al vídeo una mano izquierda persona que sólo de cierta manera de cierto tamaño de hecho una mano derecha con dedo para agarrar armas de fuego con dedo de gatillo un cuchillo de táctico interesante bien también con una caja de cigarros muy arrogada una moneda que de esas quedan en el juego un cohete con su efecto allí de propulsión una catimplora para mantenerse hidratado viene con un radio transistor walkie talkie como quieran llamarlo además de dos bombas negras casas clásicas de cañón y tres granadas de estas de videojuego para lanzarse pero con una caja para guardar todas estas bombas y la caja se puede esta parte se puede cerrar me encanta el detalle además viene con la caja donde viene el flamethrower allí con la efe imantada un backpack mochila o como quieran llamarlo hecha de parte tela una pistola yo creo que de un calibre de 45 además de el flamethrower mismo que está igual que la del rojo y el efecto eso sí es diferente porque es una llamarada de fuego está ahí hecha con rojo y color naranja traslúcido hasta la punta que conecta con el cañón de la pistola está muy bien la verdad es un efecto que pensé que hacer súper pesado pero no es creo que hueco y se está que se pone muy fácilmente es bastante liviano de hecho y me gusta cómo queda creo que esté muy bien con el arma no es tan fácil poner en la pose porque la culata es bastante larga pero allí funciona el backpack está fenomenal tenemos idios funcionales la cual pueden utilizar para guardar cositas además lo pueden ajustar también acá las correas es así desean y creo que luce muy bien con la figura revisemos ahora los las bombas que son estas negras que están acá clásicas de que les comentaba de cañón son negras y no tienen mucho detalle pero creo que lucen muy bien para una figura que viene de un vídeo web además de este cohete que viene con su efecto de propulsor es totalmente planteado sin ningún detalle está bonito pero creo que nunca lo usaría porque no trae base bien también con este walkie talkie igual exactamente igual que viene con rossi allí con detalles de suciedad por todos lados botones auricular y micrófono negro muy bien la antena también es de goma se siente muy bien muy el estilo videojuego el cuchillo de rambo viene bastante detallado también es de los que más viene detallado todavía tiene buenos ángulos de algo filoso tengo cuidado en la punta el mango es negro y viene con muy buen tamaño así que se va a ver muy bien con la figura en cuanto a la cajetilla de cigarro pues no tiene marca ni nada es un solo un pedazo de plástico allí sucio arrugado que lo podemos guardar en el bolsillo de atrás tiene la forma y todo el pantalón así que tienen ese dato muy interesante este accesorio también viene con una moneda que son de esas cosas que te dan puntos en el videojuego esto es de metal y viene con suciedad así que está chévere la podemos guardar un bolsillo lateral del pantalón se desean o la caja para que no se pierda en cuanto a cantimplores exactamente igual a la de rojo verde con verde más oscuro algo de sombreado para que se vean los detalles muy bonita buen tamaño buen esculpido buena forma me gusta ahora vamos con el melón viene con esta sandía también es interesante una sola pieza pintada allí con detalles bastante bonitos bonitos colores es bastante liviana y es una pieza que me sigue a ser hueca pero no es plástico sólido también tenemos la pistola allí con detalles algo en gris en color negro medio mate y que por supuesto como todas las armas que nos han dado hasta el momento se le puede quitar el el magazine o clip como quieren llamarlo aquí abajo tengan cuidado y por supuesto tiene una bala y pintada de esculpida así que estaba bastante chévere muy al estilo que hace mejor con sus armas pues acá tus estudios no ha reparado en detalles para esta pistola tenemos la caja donde viene el flamethrower esta efe es imantada lo cual siempre me genera algo de conflicto me encanta el detalle por supuesto que se eche imantada pero hay que centrarla es todo el mismo lado de hasta las dos letras por el volado está el flamethrower me gustaba como las armas son iguales nos dieran otras letras para tener otras opciones de armas viene con cuatro granadas por supuesto detonantes que caben perfectamente en la mano tienen muy bonito esculpidos es muy similar a la que vino con rojo pero con rojo pero con rojo solamente vino una aquí bien tenemos cuatro en esta oportunidad así que allí está en cuanto a la caja de municiones pues está en esta oportunidad de madera o así por hacer madera se destapa y podemos guardar las granadas allí sin ningún problema ahí podemos agregar las bombas allí también y podemos poner lo que queramos el cuchillo lo que sea y queda chévere en cuanto al otro rostro pues está muy bien este que viene con la figura dentro del empaque muy bonita pintura y les comentaba de las gafas que las podemos poner en cualquiera de los rostros vienen tres gafas así que pueden poner una cada uno y tener unas respuestas pero igual tengan cuidado se lo vayan a perder no son nada frailes de hecho tienen buena resistencia traslucida lo cual me pareció increíble porque se ven muy muy reales y en este rato creo que se ven mejor me encanta este rostro por cierto sonrisa allí les ha quedado muy bien se cambian fácilmente las cabezas con un pin y ya al principio me costó un poco ya luego se mejoró un poco pero siempre pueden hacer huequito un poquito más grande para que funcione sin ningún problema en cuanto a flame pro ver es exactamente igual vamos a quitarla acá de la mano que es de coma por cierto flexible que el arma que vino con rosy exactamente la misma mismo esculpido mismo todo tiene detalles con la cacha y las mangos en marrón aquí el pump se mueve es articulado y tiene delante pues el orificio para guardar o para poner el efecto del fuego está muy bien ahora el efecto del fuego no es tan pensado como pensé que sería para inclinar el arma ni nada por el estilo así que creo que va a funcionar muy bien el futuro en cuanto a las manos como tal pues si hay que darle un poquito de fuerza la goma es rígida por menos para poner la pistola hay que darle algo de torsión a esos dedos funciona muy bien de todos modos así que igual no hay problema se cambian fácilmente ponerla es difícil quitarla es fácil ahí se lo voy a un poquito más grande y pues ya entran sin ningún problema igual ustedes prueben la suya primero con mucho cuidado y si tal les cuesta ponerla pues ya saben que tienen con una tijera dar una bolita por dentro de esto estos bolsillos todos son funcionales estas correas funcionan al igual que las aquí adelante se pueden ajustar o desajustar pero no es fácil volver a poner ahí esa tira dentro de la hebilla así que tengan cuidado esto aquí tiene un relleno me encanta este backpack la verdad es que se ve muy bien es verde con pantalón marrón mientras que el otro era al revés entonces el de rociera marrón con pantalones verdes o viceversa viene con esta base allí como están de metal por cierto que se puede enroscar y desenroscar la base se puede hacer madera está bastante rígido de hecho y arriba una pinza que se abre se cierra tenemos también aquí un bracket y las licencias abajo de tons y todos de snk quien fabrica el videojuego y por supuesto tons y toys aquí parece madera y aquí podemos conectar las demás bases porque toda la figura está una base similar a esto entonces tenemos un display bien llamativo viene con esta hojita de instrucciones para entender un poco el esquema articulaciones con apareció genial porque todas las compañías con tela deberían hacer esto y por supuesto también un manual personalizado para este personaje y que nos muestra exactamente no sólo cómo mover la figura y los ángulos que podemos llegar todo eso también cómo utilizar los accesorios con los nombres de cada uno en qué mano va todo esto está muy interesante por supuesto tengan mucho cuidado revisen esto antes de un manipular con la figura pues allí vamos a evitar accidentes lamentables que con este tipo de figuras cuestan comparaciones rápidas con kenny shun lee fabricados por llega todo es para subir el fire otro videojuego entonces ahí pueden ver cómo van con esta escala interesante vamos ahora con trigger de para ver si con cover girl del día yo clasify series no tienen el mismo estilo pero son figuras también de soldados para que vean cómo van ahora un par de personajes de marbeleña les quiere capitán américa 20 aniversario de marbeleña y a la derecha el cíclope que recién realizamos para x-men 97 muy buenas figuras de hecho un par de personajes de excel pero en este caso ahora de más afecta les quiere el gambito el cíclope ya derecha el wolverine tiger stripe para que vean también cómo van en escala un par de figuras que tiene figuras de videojuegos pero no ha tenido la mano a la izquierda capitán américa de endgame y a la derecha el black adam de discica se me olvida de la roca un par de mejor compañía con figuras tela a la izquierda el cable para exmen a la derecha el batman de god and by guys like no va para nada de estilo pero e igual ahí está la comparación ahora figuras también con tela a la izquierda el walter white de manipulsturio a la derecha el rambo de gillato el que sí de licencia para que vean cómo var con otras compañías ahora con el aldorain y el force con de esta compañía tercera que se llama bop toy que hace figuras muy similar a esta pero como pueden ver son algo un poquito más grandes no son exactamente iguales y por supuesto no tiene la misma calidad aunque si son de muy buena calidad ahora tenemos a fío y al soldado rebelde que logré conseguir serán las próximas figuras que revisaré en esta línea me encantan y podremos ver la evolución porque fío es de la segunda wave y por supuesto para cerrar está con su compañero rossi es obviamente un repintado vamos repintado una variación de color entre personajes como tal cual lo diseñaron en el videojuego así que está perfecto los rostros son bastante diferenciados entonces allí creo que se han lucido bastante bien sobre todas las expresiones alternativas que nos han dado piensa que tienen muy bonitos detalles los cinturones tienen colores diferentes los chalecos obviamente son cabello y chalecos son opuestos al igual que el pantalón y backpack eso está bastante bien me gustan mucho los detalles de la figura que se sienten con mi quedas pero realistas a la vez no sé cómo explicarlo tiene como algunos detalles de ropa realista el detalle de los otros son comiqueros no lo sé está muy bien para hacer interpretaciones 3d de figuras de un videojuego así que no me voy a quejar porque se ven hermosos la verdad que estoy muy contento y creo que voy a adentrarme a conseguir más figuras de esta línea sobre todo de la versión 3 en resumen es otra figura increíble de esta línea fabricada por la gente de tunsi estudios que es la primera vez que me meto con esta marca de la verdad que estoy muy contento de la calidad que están entregando son bastante costosas cuestan más de 100 dólares dependiendo la consigan pero son bastante bien detalladas muy bien hechas tremendo accesorios la calidad de los materiales tan increíble la articulación el diseño todo está intachable he recibido varios comentarios que son muy costosas para el tamaño honestamente yo soy lo que piensa que el tamaño no va ligado al precio ni a la calidad entonces tengan eso presente hay figuras titán de hasbro que cuestan no sé 20 dólares y cuesta y miden 60 centímetros son cinco articulaciones y un plástico hueco acá nos han dado figuras de muy alta calidad escala 1 2 eso sí entonces tengan eso presente porque la verdad es que yo creo que están entre las mejores figuras que tengo este tipo de diseño me refiero técnicamente a los pintados a los esculpidos al detalle de las articulaciones a la calidad de la separación de colores todo está muy bien me encanta los actores claro son repetidos también y hay algo reuso pero se apoyan en la base que videojuegos así funciona muy bien le incluyeron muy buenos rostros también cada uno tiene algunos actores específicos y por supuesto es una línea que da para bastante creo que estos personajes de mentales no que jamás había pensado contemplado que necesitaba o que quería que hicieran para mi colección sin embargo cuando los vi pareció lo increíble lo dejé pasar inicialmente porque no me daba la base para el precio luego cuando vi como salieron pues tuve que volver a conseguir alguno de ellos y pues mi amigo gary de plastic mire que me ayudó así que gracias el hogar yo creo que nunca va a ver esto pero te lo agradezco en el alma me da la oportunidad de comprar estas cuatro figuras con facilidad de pago y con la calidad que solamente usted sabe dar su servicio así que viejo muchísimas gracias me divertí muchísimo con este vídeo review me encanta figura no puedo esperar a compartirles las otras dos de esta web y ya he pedido un par también en preorden tienen figuras también de metas los 20 pero nada vamos a quedar con las versiones del 3 muchas gracias por llegar hasta acá por favor de like al vídeo compartan lo y suscribirse una llora a los miembros del canal quienes aportan para la creación del contenido mes tras mes de todos los que llegan al final de los vídeos muchísimas gracias cuéntenme que les ha parecido esta línea más allá del precio que sí entiendo que algo complicado la verdad pero les voy a ser honestos son de las figuras más perfectas que haya visto que tienen que tengan licencia porque el tema siempre influye un poco en el costo vamos a estar claros las figuras sin licencia cuestan alrededor de 100 dólares por supuesto si no tienen que pagar licencia imagínense subirle el costo de licencia pues ya ahí tenemos los precios de esta compañía que está lanzando estas figuras que sí tienen licencia y por supuesto con la calidad mejora aunque las turpar y que la vienen partiendo